con el alfa 3.18 y 3.19 salieron varias cosas el salvage la vulture lantares ríos nuevas misiones el reajuste de la minería la capacidad de intercambiar componentes con el rayo tractor entre otras cosas pero ya sabemos que la salida sobre todo del parche 3.18 fue bastante dolorosa y zig después de la salida de un parche hace lo que se llama un post-mortem analizando punto por punto cómo fue la salida de cada característica en cada parche y este en particular por el pez y los problemas que dio su implementación había ganas de que fuera publicado y como esta semana hay también reportes mensuales y un insight star citizen que parece interesante voy a separar esta parte de lo que es el típico resumen semanal para evitar que dure 40 minutos de ese vídeo así que nada quedaos que vamos a ver qué nos dice zig de la salida de estos dos parches que tal vez nos dé pistas de cómo nos van a entregar el server machine bienvenidos a este humilde rinconcito de internet revisando el documento la 3.18 fue un paso clave para el desarrollo de star citizen un parche que como ya avisaron se pasó mucho tiempo en el ptu pero que a pesar de todo eso cuando éste alcanzó el live el impacto que causó en el sistema les superó ellos mismos se esperaban una experiencia dura al principio pero la magnitud del caos que generó su implementación parece que no se lo esperaban la expectación generada por el pez y la versión 3.18 fue algo sin precedentes y que seguramente sólo la 4.0 vaya a superar cuando llegue su turno experimentaron picos altísimos de inicios de sesión por minuto y hora teniendo como es lógico la mayor carga los primeros días de su puesta en marcha por no contar con la infinidad de intentos de inicio de sesión y hay que calificarlo como intento de inicio de sesión porque literalmente fue eso en la mayoría de casos el servicio se vio desbordado causando que muchos jugadores no pudieran entrar al juego algunos entraban en eternas colas otros no podían cargar sus personajes otros se quedaban atascados en una pantalla de carga infinita y crear y hacer persistir cada entidad creada por los jugadores a través de sus acciones generó una carga a los servicios que estaban más allá de sus previsiones iniciales llevó no semanas sino meses localizar diagnosticar crear correcciones probar esas correcciones y desplegarlas para restaurar los servicios todo ello mientras el juego seguía funcionando en el live comentan que han aprendido mucho del lanzamiento del pez todos esos errores les ha enseñado una valiosa lección valorar y preservar la integridad del servicio más de lo que habían hecho hasta ahora es por esto que ahora cuando empiecen a desplegar la división de la capa de replicación que es el siguiente paso previo al server machine y la recuperación de fallos es decir recuperarnos de un 30k para entrar a otro servidor sin tener que pasar por el menú todo esto lo harán gradualmente y cuando empiecen a ofrecer el server machine a los jugadores crearán pruebas dedicadas para endurecer aún más estas nuevas tecnologías e implementar un estándar de calidad antes de pasarlas al ptu y luego al live empezaremos a ver todas estas cosas más adelante de este mismo año y ya nos darán más noticias sobre todo esto a la hora de ir desplegando estas nuevas tecnologías con el compromiso de preservar la experiencia de los cientos de miles sino millones que ahora juegan a star citizen aún estando en versión alfa hablando de la parte positiva de la implementación de la persistencia algo que salió bien fue la coordinación y comunicación entre varios equipos con conocimientos especializados en varias áreas de desarrollo del juego al ser algo que casi se puede decir que lo tocaba todo esto fue crucial para conseguir el objetivo de implementar algo tan complejo minimizar errores o malentendidos técnicos llegando así a unas primeras pruebas iniciales en el ptu que no fueron mal y es verdad en el ptu no iba tan mal como en el live pero precisamente dada la naturaleza fundacional del pes esto dio lugar a cambios significativos que perturbaron el juego por completo obligando a los ingenieros a inventar soluciones por problemas imprevistos algunos equipos de juego no estaban preparados para el esfuerzo de integración necesario para volver a equiparar los sistemas de juego a lo que era los problemas con los cambios introducidos por el pes solo se hicieron evidentes cuando se usó a gran escala y bajo una gran carga de los jugadores lo que provocó retrasos en la identificación y resolución de problemas además algunas funciones que no utilizaban la persistencia se vieron afectadas por retrasos triviales como los sistemas de trenes el hacer respawn además de otras cosas para el futuro finalizarán y utilizarán un nuevo lanzador de pruebas para probar adecuadamente el estrés de los shards de juego a gran escala esta herramienta simulará los comportamientos de los jugadores y permitirá al departamento de control de calidad y a los ingenieros conectar varios clientes de juego al share un share para que se entienda es básicamente una sesión de juego vamos una porción del universo por así decirlo que es donde jugamos esto permitirá realizar pruebas de estrés eficaces que ayudarán a identificar y resolver problemas relacionados con servidores muy cargados antes de pasar al live yo después de leer esto no entiendo si es que no tenían una herramienta que a nivel interno no estresaron los servidores o es que está en caso de que la tuvieran no lo hacía lo suficiente como para no ver venir lo que pasó pero bueno nos quedaremos con que esperemos que hayan tomado nota de verdad de todo y bueno parece que está resuelto ya que comentan que el equipo responsable del pes se ha trasladado a la salida del server machine estático y ya hablando del server machine estático a diferencia del pes esta tecnología fundamentalmente puede integrarse gradualmente como nos estaban diciendo al principio evitando un posible big bang de problemas algunas partes de la tecnología del server machine ya está a disposición del equipo de juego para probar la compatibilidad con sus características así que esto combinado con ese nuevo lanzador de pruebas pretende facilitar un proceso de integración más fluido para el server machine vamos yo quiero recordar que una de las cosas que ya dijeron es que dependiendo del éxito de la implementación del pes el machine podría llegar más tarde o más temprano ya vemos lo que costó meter el pes como dios manda así que aquí al final yo entiendo que nos están diciendo que aunque sea algo que incluso ya tienen partes hechas y se puede implementar esta implementación pues como ellos dicen va a ser gradual y no un día van a decir aquí tenéis el server machine no sé es la lectura que hago tal vez vaya montando un puzzle por piezas parche tras parche hasta tenerlo completo por eso y ojalá me equivoque pero cada vez veo más claro que la 4.0 va para largo yo al menos prefiero hacerme la idea soy muy pesado con esto y no me voy a cansar de repetirlo no quita que empiecen a probar el server machine más pronto que tarde tal vez solo con el sistema stanton esté dividido por dos tres o cuatro servidores no sé pero de que a que llega life esa 4.0 con pyro y todo lo que viene con pyro yo creo que falta bastante y es muy posible que vayamos a tener varias 3.20 y pico y siempre dependiendo de los problemas que se vayan encontrando según lo vayan añadiendo gradualmente así que eso a respirar hondo y mentalizarse que todos tenemos muchas ganas y puede ser que falten pocas curvas antes de la recta final no lo sé pero todavía falta durante el año ya iremos sabiendo que en qué consiste esa integración gradual qué tal está marchando y no sé a ver en la citizen con que nos cuentan tal vez ahí comenten cómo va a ser esa implementación de forma más concreta y nos podemos hacer una mejor idea no lo sé lo mismo me equivoco y está todo antes pero no sé prefiero ser muy cauto con pensar en la 4.0 hablando ya de los ríos esto marcó un hito importante en el empeño por crear planetas más realistas e inmersivos estaban bastante satisfechos pero se dieron cuenta de que la herramienta de colocación procedimental no estaba en tan buen estado como esperaban teniendo que colocar algunas partes manualmente provocando que al final hubiera menos ríos de los que querían poner inicialmente todos esos problemas se detectaron y se resolvieron y ahora pueden garantizar una experiencia mucho más fluida para la próxima vez pero a la herramienta todavía le queda trabajo aunque han hecho muchos progresos y están cerca de tenerla como quieren en lo referente a las cuevas de arena están muy contentos por cómo han quedado pero al tener que lanzarlas sin misiones las convertía en lugares que al final el jugador tenía que buscar él activamente para poder verlas y andar por ellas además al no tener la herramienta procedural para ensamblar las cuevas tuvieron que construir y colocar cada cueva de forma manual y algo bueno es que de cara al futuro parece que están trabajando ya con los pases finales de lo que serán las cuevas rocosas hablando del circuito de los ptv que bueno a ver está bien para pasar un reto pero ahora mismo para mí al menos no tiene sentido ir allí porque no hay forma de controlar la carrera vamos me refiero es llegar allí y coger un ptv y liarte hacer el loco pero parece que van a trabajar con el equipo de misiones para añadir a los circuitos misiones del estilo de las carreras que permitirá controlar tiempos de carrera puntos de control y un contador de vueltas además de dar recompensas a los jugadores con el puesto de seguridad de carrera recibieron un nivel de apoyo brutal por parte del equipo de arte que dejó el lugar que parecía totalmente nuevo parece que los jugadores recibieron bien carrera y según lo que han visto parece que hay mucha actividad de jugadores intentando piratear sus cráneres sigue siendo un sitio muy visitado y aunque todavía tienen que limar la misión de carrera es algo en lo que ya están y estarán atentos de los comentarios que haga la gente sobre carrera para mejorarla como es lógico con jan town están también muy contentos por la participación cuando el evento está funcionando ya que es muy alta pero al principio hubo problemas de rendimiento al empezar a quedarse muchos restos de naves estrelladas por el lugar intentaron hacer la ubicación con la herramienta de rastar pero eso rompía las tiendas de laboratorio y para futuros eventos están planeando redistribuir las localizaciones por diferentes planetas para ofrecer una jugabilidad totalmente diferente una atmósfera más densa planetas con mayor gravedad y bosques con las carreras contra el log lo mismo están contentos ya que fueron bien recibidas por la gente pero la limitación que tienen con los servidores les obligó a crear un nuevo sistema de seguimiento de puntos de control el cual parece que no se refresca de forma muy eficaz cuando pasas de un punto de control a otro no va todo lo bien que les gustaría pero ahora funciona mejor aunque parece que tendrán que revisar la primera de las carreras porque parece y como dato curioso que son relativamente pocos los jugadores que desbloquean la segunda pista yo la verdad que todavía no lo he probado así que no sé las misiones de infiltración en orison lo mismo fueron bien recibidas y la posibilidad de asaltar los lugares a pie o en nave fue algo muy bueno pero tuvieron que desactivarlas para la 3.19 porque querían lanzar el evento de asedio a orison y no tenían disponibles las nuevas plataformas para poder reubicarlas cosa que ahora ya está y en cuanto sea posible lo meterán en algún parche creo que posiblemente esto sea para la 3.20.1 porque creo que iban a añadir las nuevas plataformas de orison parece parchearán esto seguro con la nueva forma de huir de la prisión también están muy contentos por lo que representa también el poder sacar luz de los presos de la ia y los nuevos terminales de venta parece que también fueron muy bien recibidos la nueva ia da vida a la prisión y ofrece una forma de ganar méritos también pero el problema que tiene la huida de la prisión es que el ursa a veces hace spawn bajo tierra y las tiendas de ítems no son muy fiables y a veces hay demasiada ia por culpa de un problema con los armarios de reaparición los armarios de reaparición son las localizaciones que ellos usan para que haga spawn la ia por cierto no es que haya un armario y diga la ia de voy a salir del armario hostia cómo suena eso y bueno parece que son cosas que van a arreglar pronto hablando de las dos naves que salieron en la 3.18 la vulture era una nave muy esperada ya no por ella en sí sino la mecánica a la que venía ligada así que se pusieron desde un inicio manos a la obra con la idea en mente de sacarla a la vez que la mecánica lo que permitió añadir algunas características más en la nave para asegurarse que cumplía con las expectativas y a futuro han aprendido que es mejor sacar la nave junto con su función en el juego y no al revés como pasó en su momento con la star fader y la reclaimer esto como es lógico tiene todo el sentido si tienes la mecánica funcionando la nave te sale ya adaptada a las necesidades de ésta y después no tienes que volver a visitarla para hacerle ningún rework cosa que va a pasar con la star fader y la reclaimer que seguro que le tendrán que dar una revisión en cuanto al scorpius antares hubo algunos problemas técnicos que no pudieron resolver y que redujeron la posibilidad de que el copiloto tuviera más control sobre las características del piloto así como una configuración de mfd mejorada así que comentan que con la llegada de los master modes y las nuevas pantallas multifunción que llegarán en un futuro veremos que el copiloto tiene más funciones de juego en lugar de ser un pasajero que aprieta un simple botón como pasa ahora qué aburrimiento si eres copiloto pero bueno a ver si esto cambia en cuanto al salvage y la carga pues lo positivo como es lógico fue poder entregar dos mecánicas que hacía ya mucho tiempo que estaban pendientes la carga física en particular requirió que el equipo de diseño hiciera un repaso a todas las naves pero con el salvage pensaban que el actual sistema de daño de las naves sería adecuado para su implementación y resultó ser que no así que tuvieron que repasar todas las naves para mejorar la calidad visual ya que al estar haciendo salvage tendríamos que estar más cerca de las naves y esos daños no se veían bien además ese mismo sistema de daños hacía que algunas zonas fueran inaccesibles haciendo imposible rascar el 100% del casco de una nave esto les ha enseñado a integrarse y comunicarse mejor con los equipos que trabajaban en grandes características como ésta de modo que los problemas podrán detectarse antes y así encontrar una solución antes de que comience el desarrollo de una mecánica todo esto en lo que a la 3.18 se refiere pero pasando a la 3.19 del primer tema que nos hablan es de los contratos de salvage de los cuales están orgullosos ya que en un principio pensaban que sólo se reduciría al desguace de los cascos de las naves pero finalmente pudieron incluir la carga y la nueva función de extracción manual de componentes pero en cambio no eligieron las mejores naves para la misión ya que sólo algunas tienen componentes extraíbles en la primera versión se hizo una pasada muy rápida y eso hizo que no tuvieran tiempo de verificar que todos los objetos pudieran venderse la gente encargada de la economía del juego tuvo también que ajustar los precios demasiado tarde en el desarrollo y como es normal al compararlo con la recompensa inicial que nos daban al vender un componente pues causó decepción entre los jugadores con el nuevo tutorial de bienvenida a pesar de ser escaso no están satisfechos con él ya que parece que han recibido feedback positivo la nueva señalización de área 18 parece que ha mejorado mucho la navegación por la ciudad y ayudados de la guía por objetivos en la misión que acompaña a los jugadores pues ha ayudado a gente que estaba empezando a aprender a jugar de paso y gracias a implementar esta misión parece que han podido introducir mejoras en el sistema de misiones como la introducción de la persistencia de estas mismas permitiendo reanudar la misión en el objetivo activo si un jugador pierde la conexión o experimenta una caída del cliente y se van a añadir más componentes a esta misión de inicio como gestiones de inventario compras y más cosas el rsi links empezó como una adaptación muy simplista del ursa pero a medida que avanzaron pensaban que se podía hacer más así que acabó con una geometría y unos materiales prácticamente nuevos y gracias a eso ahora el vehículo tiene un aspecto impecable y encaja a la perfección con la constelación fénix siguiendo con los vehículos en la 3.19 aparecieron las furis la fury normal y la fury mx dicen que es uno de los vehículos más complejos que han incluido en el juego a pesar de lo pequeña que es ya que requiere complejas animaciones y cosas comprimidas en un espacio muy reducido también se entregó antes de lo previsto ya que estaban tan entusiasmados con el vehículo que empezaron su producción antes de que el pase de concepto estuviera oficialmente terminado imaginaos que según están haciendo el concepto dicen que algo está mal y tienen trabajo hecho y resulta que lo tienen que rehacer otra vez de nuevo madre mía que valientes comentan que les costó varios intentos pulir algunas de las tecnologías que necesitaban para las rotaciones de los propulsores y haciendo ajustes accidentalmente causaron problemas con los propulsores de otras naves pero todo se acabó resolucionando antes del lanzamiento y al final se han implantado mejoras que van a repercutir positivamente en la cartual y en la que está próxima a llegar la santo que hay la mx en particular la misilera iba a usar soportes genéricos para sus misiles pero desde el principio quedó claro que deberían hacerlos a medida para evitar problemas y aunque lamentablemente esto reduce la personalización del jugador en última instancia lo hace más fiable para su uso las dos cosas más importantes que llegaron a la 3.19 es lo que comentan a continuación y ya para terminar el repaso a este parche la primera de ellas la capacidad de los rayos tractores para sacar y meter componentes es algo que ha ampliado mucho el ciclo de juego de salvage ofreciendo además oportunidades de juego adicionales a otras funciones como permitir a los jugadores intercambiar cabezales y módulos mineros y proporciona una base sólida para la función del rayo tractor de los vehículos en cambio esto no estaba previsto inicialmente para la 3.19 así que tuvieron que trabajar con un calendario muy apretado causando problemas con el contenido que no pudieron resolverse a tiempo para el lanzamiento así que han empezado a solicitar apoyo en fases posteriores al proceso mucho antes de lo normal para poder realizar los cambios de contenido necesarios y por último el reequilibrio de la minería con todos sus ajustes ha tenido una acogida por la comunidad fantástica nos dicen con lo cual están muy contentos con el resultado del lanzamiento se han resuelto problemas de equilibrios que venían de lejos y la minería ahora es un bucle de juego con muchos más matices que permite múltiples estrategias por parte de los jugadores creo que en esto los amantes de la minería la mayoría estaréis de acuerdo los cambios en los rayos tractores han beneficiado enormemente al ciclo del juego gracias a poder intercambiar los cabezales los módulos y las cápsulas mineras eso sí hubo problemas que no pudieron resolver hasta después de su lanzamiento como rocas minables que siempre explotaban y la redistribución y el reequilibrio de los precios de las tiendas requirieron muchas idas y venidas entre varios equipos antes de implementarlos correctamente y quieren seguir mejorando la comunicación con la comunidad en torno a la minería seguir escuchando los comentarios críticos para que la minería sea lo mejor posible al final muchos de estos cambios han venido gracias a escucharlos en definitiva esperemos y volviendo un poco al principio de todo el post que de verdad hayan tomado nota de todos los errores que han tenido con la implementación del server machine que ha sido bastante dura todos nos lo esperábamos pero tal vez ha superado todas las expectativas pero bueno al menos ya lo tenemos falta ver cómo va a repercutir en la implementación del server machine como decía en la citizen con seguramente nos contarán algo así que ya veremos también me da la sensación por varias cosas que leo que tienen varios problemas de comunicación incluso entre ellos desde luego que decir tiene muchas cosas que pulir pero bueno yo por ahora me despido de vosotros hoy van a sacar los reportes mensuales o el miércoles que no sé si voy a subir este vídeo el jueves y ese mismo jueves habrá un insight star citizen que parece bastante interesante está dedicado a hablar de lo que será la profesión de carga y un star citizen live en el que viene el equipo de vehículos así que no descarto hacer tres vídeos esta semana si lo meto todo en uno voy a tener aquí una hora y os vais a aburrir en fin hasta dentro de poco muchas gracias por llegar hasta aquí y por el apoyo que me dais en cada vídeo si os quiere larga vida y prosperidad